hola 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 a todos pues hoy venimos a este target nos tocó un día lluvioso está lloviendo un poco pero pues vamos a ver qué encontramos qué piezas encontramos de hot wheels en este target acompáñenme vamos a ver qué hay que encontramos estamos aquí adentro vamos a ver qué encontramos por aquí bueno pues ya estamos aquí en el target del bronx aquí en neva york venimos a ver qué qué piezas encontramos el día de hoy se ve qué pusieron cosas nuevas que estos no los había yo visto de los hay dice no me gusta mucho pero no lo tengo pero también no me gustan mucho también no lo tengo pero tampoco me gustan mucho y es como miren wow miren este me hace falta tengo 2 2 batman pero no este este no lo vamos a llevar vamos a ver qué más hay a ver si encontramos el super trench and hunt de este que es el básico vamos a ver si lo encontramos que no creo no creo porque al parecer aquí ya vinieron a buscar miren se ve que alguien vino aquí a sacar todas las cajitas y se ve que ya se llevaron las buenas piezas esto también pasa acá en nueva york no se crean no nada más en méxico también hay acaparadores aquí miren aquí está el el 3 en font de 3 será truck este es el se ve el 3 en hunt este lo voy a llevar a mi hijo y también tenemos este no lo habia yo visto miren hay bien de los juegos olímpicos del tokyo 2020 estos que se cancelaron este no lo habia yo visto pero bueno miren esta un diferente color miren los juegos los juegos olímpicos del tokyo 2020 y nuevas piezas también diferentes colores el robot listo demasiado regado por aquí vamos a ver qué encontramos más por acá miren y como ven son cajas nuevas miren el mazda miata miren aquí está el otro del tokyo miren miren corber pues bueno estos ya ya están revisados todos aquí miren que está hasta acá atrás miren que está hasta atrás Rick and Marty la trance es super bueno miren también aquí está él son hornet está linda esta pieza también pero pues si ya está ya está todo revisado aquí luego luego se ve se ve por las está todo acomodado está todo acomodado ya de que ya lo buscaron miren el Kia Stinger miren el Mazda Sabana miren les muestro esta camionetita también la 52 uuuy que está está igual como me fascina está está muy muy hermosa sus sus tampos que que le pusieron ahí oxidado se ve muy muy de la de la edad de los años 52 miren está muy chula bueno pues ya busqué en todo esto no hay nada de de los Maxbox no hay nada nada más encontré aquí de los IDs este Batimóvil miren nada más la belleza de Batimóvil que encontramos en su versión ID este nos lo vamos a llevar sin duda y al parecer hoy fue día de los Batimóvil porque miren nada más lo que encontramos por acá bueno ahí se lo voy a dejar ahí colgadito pero encontramos también este bellísimo Batimóvil plateado oscuro pues pero vean este es el que encontramos hoy encontramos en ID miren cual más encontramos miren nada más de la serie de Batman también encontramos uno más miren esos dos que encontramos y nos encontramos este también el Trisera Truck esta es la versión Trisera Hunt lo vamos a llevar también esto fue lo que salió este día miren lo que vamos a llevar el día de hoy y pues aquí miren también muchísimos muchísimos de la serie de Netflix Rápido Furioso y también aquí bastantes Chevy Pickup que son de la los que deberían de ser bueno que este es el Super Trisera Hunt de este de esta caja vamos a dejar este otro de Batman este lo vamos a dejar también el de los Juegos Olímpicos pues nos vamos a llevar este por esta ocasión no encontramos nada más que encontramos estos rápidos se los muestro miren desde ya de un rápido y furioso ahí está la Leiting la Ford 350 el Mitsubishi el dos Chargers pequeñitos estos y estos también miren la versión Nano de Hollywood Rides de Volver al Futuro fue lo único que encontramos bonito ahí en fuera nada de más más que esta pues allá la tenemos nada más fue lo que encontramos el día de hoy pues nos vamos para sumar esto a la colección hola qué tal pues ya nos encontramos aquí en la casa casa de ustedes también pues miren nada más lo que salió el día de hoy después de una noche un poco lluviosa nos encontramos con este Batimovil ID miren nada más lo vamos a sacar para que lo vean qué tal está miren nada más aquí aquí está miren nada más la belleza de Batimovil que encontramos este día en el Target miren nada más una belleza de Batimovil este es el Batimovil que salió el día de hoy se une a la colección de Batimovils que tengo miren también tengo este tengo este otro que hace una semana también lo conseguí y pues bueno se une a la colección de IDs que tengo por aquí tengo el Skorp Vos Pagel Motosaurus Von Shaker el Darth Vader Corvette unas camioneritas por acá pero bueno este fue el que salió el día de hoy miren nada más belleza qué hermosura y pues esta noche también nos trajimos este este otro Batimovil que es casi la misma tonalidad miren pero sin duda el ID tiene más detalles tiene una mejor calidad y también el precio pues lo vale también el precio varía pues bueno trajimos ese Batimovil también que también lo tengo en este color color dorado miren nada más tengo aquí un color dorado también pues bueno ahora ya lo tengo en su variante también miren eso es lo que les quería mostrar el día de hoy también nos trajimos este otro Batimovil que también salió ahí andaba entre todos los del día de hoy y pues nos lo trajimos también trajimos este otro Batimovil y pues por último nos trajimos este el Trisera Truck este es uno de los Trash & Hunt y pues esto fue lo que nos trajimos el día de hoy fueron las piezas que nos trajimos como pueden apreciar aquí pues espero y les haya gustado el video suscríbanse si no se han suscrito denle like compartan y pues no les cuesta nada suscribirse pásenle a ver mis videos que tengo espero y les guste apenas voy comenzando con mi canal pero bueno por algo se empieza pues cuídense mucho compartan cuídense suscríbanse bye bye chao chao